Ayer jornada, titulado Medios de Pago y Cobros Digitales, encuadrado dentro del proyecto Oficina Atenera PYME, Valencia Rural. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en concreto? Pues en principio vamos a ver una breve introducción de lo que es el programa Atenera PYME para explicaros un poco qué es lo que estamos haciendo y qué beneficios y servicios podéis obtener todos aquellos que participéis en este programa. Y a continuación veremos también qué es el kit digital, que es una subvención del Gobierno de España gestionada por Red.es, que yo creo que puede resultar de utilidad. Y a continuación ya veremos lo que es el contenido propio de este taller, que son los medios de pago y demás. Entonces en este taller sobre medios de pago veremos cuáles son las ventajas y desventajas de comprar por Internet. También veremos los aspectos a tener en cuenta para efectuar una compra segura, cuáles son los derechos del consumidor, dónde comprar en Internet y cómo efectuar pagos en Internet. Empezando por la explicación de qué es el proyecto Atenera PYME, pues es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, financiado por la Unión Europea y en concreto a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Este programa es desarrollado por Red.es, que es una entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. y en concreto este programa se enmarca dentro del Plan de Digitalización de PYMES 2021-2025, que actualmente cuenta con más de 4.000 millones de euros de presupuesto. En este proyecto de Atenera PYME, pues aparte de estas oficinas de la Diputación de Palencia, pues en todo el territorio español se han creado más de 140 oficinas para ofrecer servicios a las PYME. ¿Cuáles son los objetivos en concreto de este programa? Pues en concreto lo que se pretende es atender 288 consultas presenciales en las oficinas físicas que tenemos habilitadas, impartir 84 talleres y seminarios de digitalización, que asistan a estos jornadas y talleres más de 1.000 personas, efectuar 576 visitas presenciales a empresas y ofrecer 14 talleres o oferta de manda, pues en función de lo que vosotros nos digáis, pues que queréis tener una formación concreta en una materia específica. ¿De qué se encarga la red de oficinas? Pues se encarga de llevar la digitalización a los entornos rurales, mediante la realización de actuaciones de transformación digital y el impulso de tecnologías digitales en las PYMES, en los autónomos y en los emprendedores. Más concretamente, lo que se pretende es generar, difundir y poner en valor contenidos sobre la adopción de tecnologías y procesos, crear actividades grupales, presenciales y virtuales, de sensibilización y apoyo en metodologías y tecnologías innovadoras, promover la transformación digital para luchar contra la despoblación en este tipo de zonas, gestionar y impartir actividades grupales que conecten la oferta tecnológica con la demanda existente y ofrecer asesoramiento y soporte en las principales áreas de transformación digital. La red de oficinas Acelera PYMES Valencia Rural cuenta actualmente con tres oficinas presenciales, una situada en Carrión de los Condes, otra en Palencia y otra en Villa Muriel de Cerrato. Y asimismo, también contamos con una oficina virtual, que es la oficina acelerapymepalencia.es, que seguramente ya la conozcáis, pues porque para inscribiros a este taller, pues tenéis que acceder a la página de la oficina virtual e inscribiros ahí directamente. Y también mediante esta red de oficinas, lo que se pretende es impartir talleres, jornadas y seminarios temáticos. Mediante la oficina virtual, que servicios se pretenden ofrecer a cualquier tipo de persona, pues es el apoyo y soporte personalizado online a los beneficiarios en el ámbito rural. Y más concretamente, los servicios que ofrecemos a través de la oficina virtual, es información acerca del proyecto Acelera PYMES Valencia Rural, solicitud de ayuda mediante un formulario o un bot online que tenemos instalado en la página web. Ofrecemos también un acceso directo a las redes sociales creadas para la promoción y gestión del proyecto, el calendario de eventos y jornadas programadas, que se irá actualizando periódicamente en función de las jornadas que se vayan organizando y programando. Una zona de descargas también se ha habilitado en la página web con una serie de documentos de relevancia e interés general e información acerca de las oficinas físicas, como por ejemplo la dirección postal en concreto donde se encuentran, métodos para ponerse en contacto con ellas y el horario de atención al público. Esta web de Acelera PYMES Valencia Rural cuenta con varias acciones destinadas a la creación de tickets y está configurada de tal manera que cuente con los mayores parámetros de seguridad, con muchos servicios integrados, como un sistema de tickets, Google Analytics, Google Search Console y más opciones y cuenta con una imagen o una identidad visual atractiva y con los colores oficiales indicados por DED.es para la gestión de este tipo de procesos. En lo que se refiere a los talleres y las jornadas, con carácter general, los talleres tienen previsto realizarse en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia, pero también se tiene previsto por la realización de talleres online o a distancia como este que estamos teniendo el día de hoy. En estos talleres veremos en un primer lugar la presentación del programa y de las oficinas de Acelera PYMES, que es lo que estamos viendo ahora, una presentación general sobre las tecnologías propuestas, también en los talleres se presentarán casos de éxito en los actores de actividad, pues dando a conocer ejemplos reales que han sucedido en pequeñas y medianas empresas que les han salido bien y que podéis replicar vosotros en vuestros negocios. Se presentarán también productos y soluciones físicas y finalmente habrá un momento o un espacio habilitado para el debate entre todos los asistentes al taller. Las temáticas que están previstas en principio de marketing digital, de aplicaciones de Google, de herramientas TIC, fabricación aditiva, captura de datos y también muchas otras temáticas que se están ahora mismo discutiendo, pero también, como he dicho antes, se está previsto por realizar talleres en función de la oferta-demanda, en función de vuestras necesidades que nos comuniquéis ya sea a través de las oficinas físicas o de la oficina virtual, pues porque tenga ese especial interés en ver un taller en una materia en concreto. A la finalización de cada uno de estos talleres tenemos previsto emitir unos diplomas de asistencia en donde se haga constar el nombre de la empresa que ha acudido al taller, el nombre del taller al que se ha acudido y las horas de realización de este taller. Y en el reverso de lo que es este diploma, pues se haría constar el contenido de todas las materias tratadas durante toda la jornada. Estos diplomas de asistencia, como he dicho, se darán a la finalización de esta jornada, pero solamente a aquellos que hayan rellenado, pues a la encuesta que os haremos o pondremos a vuestra disposición pues a la finalización del curso a través del chat que tenemos habilitado en Zoom. Entonces, si nos rellenáis la encuesta pues con los datos de la empresa para nosotros poder emitir pues eso, el certificado, bueno, el certificado del diploma a nombre de la empresa, pues os lo haremos llegar. Y en el caso de que quisierais pues que se emitiese este diploma pues a título nominativo, es decir, pues a nombre de la persona en concreto que haya asistido a la jornada, pues también se hará de esa manera siempre cuando nos lo comuniquéis. Por otro lado, a la finalización de estas jornadas, a lo que es de estas actividades de jornadas, de charlas y demás, también os emitiremos pues un diploma de asistencia global. Entonces se haga constar pues también en nombre de la empresa que ha asistido a los talleres seminarios y en el reverso, pues a la constar pues todos los seminarios a los que la empresa haya acudido en concreto y el número total de horas de asistencia pues a estos seminarios. Que yo creo pues que es muy importante o es de interés pues que vosotros los tengáis porque de esa manera pues como que da algo de prestigio a vuestra empresa y pues de cara al público pues pareceréis pues que os interesa realmente que vuestro negocio se digitalice y que tenéis interés en ofrecer pues todo lo mejor o las mejores opciones posibles a vuestros clientes. Pero como digo, los diplomas tanto de asistencia a este taller como de asistencia global se realizarán solo aquellos que nos cumplimenten la encuesta a la finalización de este taller que como he dicho os pegaremos en enlace en el chat. Continuando con la presentación vamos ahora a ver brevemente lo que es el kit digital. El kit digital es una iniciativa del gobierno de España destinado pues a ofrecer una serie de ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de financiar la implantación de soluciones digitales en vuestros negocios y conseguir un avance significativo en el nivel de madura digital. Estas ayudas están dirigidas en concreto pues a las empresas de menos de 50 empleados a las microempresas de menos de 10 empleados y a las personas en situación de autoempleo. ¿Cómo puedo solicitar estas ayudas o subvenciones o cómo se materializan las ayudas económicas? Pues estas se materializan a través de bonos digitales cuyos importes se definen en función del tamaño de la empresa que como vemos aquí pues se divide en tres elementos. Si vemos si tenemos entre 10 y 49 empleados pues nos darían o nos podrían conceder un bono digital de como máximo 12.000 euros. Si tuviéramos entre 3 y 9 empleados nos confederían 6.000 euros y entre 0 y 2 empleados pues podríamos conseguir 2 euros para financiar nuestras asociaciones de digitalización. Si somos beneficiarios de uno de estos bonos digitales pues los tendríamos que emplear en la contratación de una o varias soluciones de digitalización de las disponibles en el catálogo de soluciones de digitalización del programa situado en la plataforma de aceleración. ¿Cuáles son nuestras ayudas? Pues aquí tenemos pues un recorte de todas las soluciones en materia de digitalización sobre las cuales podríamos gastar pues nuestro bono digital que vemos pues que son muy de varias pintas que tenemos desde sitio web y presencia básica en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, business intelligence y analítica, servicios y herramientas de oficina virtual, gestión de procesos, pastura electrónica, comunicaciones seguras, ciberseguridad, presencia avanzada en internet y marketplace. Aquí como vemos pues debajo de cada una de estas ayudas vemos que se financian hasta 2.000 euros de todo lo que nosotros pues podamos llegar a pagar pues por ejemplo pues si yo contrato una empresa pues para que me haga una página web y me cobra 3.000 euros si yo tengo el bono digital pues de esos 3.000 euros el programa del kit digital pues me financiaría o me subvencionaría 2.000 euros y los 1.000 euros restantes pues los tendría que pagar yo de mi bolsillo. dicho esto en cada uno de los segmentos pues tiene reconocido un importe máximo pues a gastar pues por cada una de las categorías de solución de digitalización pero bueno como vemos aquí tanto el segmento 3, 2 y 1 pues suelen tener reconocidas casi las mismas cuantías subvencionables reconocidas pues para cada una de las categorías ¿cómo podemos gestionar este bono digital? ¿podemos contratar a cualquier persona para que nos digitalice de la empresa una vez que tengamos el bono digital? pues no solo podemos contratar o podríamos gastar este bono digital con aquellas empresas que tengan reconocida la categoría de agentes digitalizadores que serían pues aquellos incluidos en el marketplace del kit digital dirigido a pymes y autónomos y beneficiarios de las ayudas del bono digital para la digitalización estos agentes digitalizadores cuando tienen tal condición estarían habilitados pues para sostener un acuerdo de colaboración entre la pyme o la persona beneficiaria del bono digital y estas serían pues los agentes digitalizadores quienes se encargarían tanto de digitalizar nuestra empresa como los engrargados de pues justificar la subvención de cara pues al programa kit digital es decir que si nosotros somos beneficiarios de un bono de 2000 euros nosotros teníamos que hacer las gestiones para solicitar ese bono pero la persona o la entidad encargada de justificar de que esa cuantía realmente se ha empleado para una actuación de digitalización sería el agente digitalizador nosotros no tendríamos que realizar ninguna otra gestión mediante el programa kit digital lo que se pretende es mejorar la estrategia digital de las empresas mediante el aumento de presencia y relevancia de los negocios en los medios digitales implementar nuevas plataformas y herramientas digitales simplificar la forma de trabajar de los negocios agregar valor a cada interacción con el cliente planificar y administrar los productos para mejorar la percepción de los consumidores y la preparación e información de todos los recursos humanos de nuestro negocio entonces una vez ya visto lo que es el programa de oficina acelera de la pime palencia rural y el kit digital vamos a entrar ya en lo que es el meollo del asunto que es este taller de medios de pago y cobros digitales entonces ahora vamos a ver pues cuáles son las ventajas y desventajas de comprar por internet las ventajas de comprar por internet pues la principal de ellas es una disponibilidad perdón de 24 horas durante los 7 días de la semana y en general los 365 días al año es decir que no hay dependencia de horarios comerciales de apertura porque si tenemos un negocio físico pues el horario de apertura será de 8 de la mañana pues por ejemplo hasta las 6 de la tarde pero si tenemos pues un negocio online la apertura de la tienda sería pues de 24 horas la gente me haría los pedidos y luego yo pues ya los gestionaría pues por ejemplo al día siguiente pues porque puede que alguien me haya hecho un pedido pues a las 12 de la noche pues yo cuando me levante al día siguiente a las 8 de la mañana pues ya gestionaré el pedido otra de las ventajas de la compra online pues es la comunidad es decir que se evitan se evitan desplazamientos si compramos por internet podemos utilizar pues cualquier dispositivo electrónico en cualquier momento del día y en cualquier situación es decir que yo puedo estar por ejemplo comiendo y realizar una compra online o puedo estar pues yéndome a dormir a la cama ya preparándome para dormir y puedo hacer cualquier compra online pero en los negocios físicos necesariamente pues nos tenemos pues eso que desplazar pues a a las instalaciones a las instalaciones del negocio para poder pues ver qué productos me ofrecen y si me interesa o no pues realizar una compra pero otra de las ventajas de la compra online pues es la rapidez pues que el acceso a los productos se realiza sin mayor demora a otras habitaciones lentas o burocráticas es decir pues que lo que normalmente se dice pues las compras las tenemos pues a un clic de la mano pero si por ejemplo en los negocios físicos si vamos a hacer cualquier compra en el establecimiento físico pues tenemos que depender de que el producto que quiera comprar esté físicamente en la tienda si me lo tengo que probar pues porque es una prenda de ropa y no estoy muy segura pues de la talla que tengo si la cola que hay para pagar pues es muy larga o no pues a lo mejor eso también pues incide en mi decisión o no de comprar pues porque por ejemplo estoy en el descanso del trabajo por poner un ejemplo y solo tengo 20 minutos pues para para hacer la compra y como la cola es muy larga y veo que se me se me quedo más tiempo que no voy a llegar a tiempo a mi trabajo porque se me acaba el descanso pues a lo mejor decido no comprar el producto también también en la compra online pues hay mejores ofertas que lo que podría haber pues en las tiendas físicas ya que pues en las tiendas online realmente no dependen ni de los periodos de rebajas cualquier negocio en las ventas online pues puede rebajar sus productos en cualquier momento podemos hacer las comparaciones de productos más rápidamente pues con diferentes tiendas online si fueran tiendas físicas tendríamos que desplazarnos de un lugar a otro para ver si donde me compensa comprar un producto determinado también la variedad de productos que ofrece internet es infinitamente mayor a los que podríamos encontrar en las tiendas físicas pues podiendo encontrar desde juguetes hasta electronomésticos dentro de una misma página web mediante que o sea podemos encontrar diferentes productos dentro de una misma página web mientras que los negocios físicos o se especializan en la meta de un producto en concreto o si no pues tendríamos que ir a diferentes o visitar diferentes negocios pues para adquirir diferentes productos también la atención personalizada que ofrece internet a través de bots es mucho mayor o más más especializada la que podríamos encontrar pues a través de la visita de los negocios físicos ya que los bots de internet están ya programados para poder responder cualquier tipo de pregunta tienen ya las respuestas preparadas mientras que si vamos a preguntar pues al vendedor de una tienda física pues se conoce si sabe responder a la pregunta bien pues bien y si no lo sabe pues entonces pues tienes que buscar pues buscarte la vida por decirlo así y también pues en internet otra de las ventajas que podemos encontrar pues es el detalle de los productos pues que te ofrece pues la imagen de lo que es el producto imagen del modelo que por ejemplo puede estar llevando una prenda que a ti te interesa comprar te pone la descripción del producto los materiales donde se ha hecho se pueden pedir opciones a o sea pedir los dineros perdón a los consumidores se pueden solicitar también demostraciones o comparar pues el producto pues con la competencia un ejemplo que podamos ver pues de de los bots de las páginas con detalles de los productos pues os voy a enseñar ahora uno para que lo veáis para que sepáis a lo que me refiero aquí estamos dentro de la página web de Manko vale si vamos aquí abajo a la derecha pues hay aquí pues un icono redondo y tiene aquí como dentro pues una imagen de un texto si le damos vemos que se abre la asistencia online y mira ya reconoce quienes somos y nos da pues la opción de elegir pues una serie de cuestiones pues sobre las que podemos tener duda y que nos puede solucionar pues lo que es el bot de la página web pues por ejemplo si ya tengo alguna duda sobre devoluciones y tipos de devolución y de plazos pues ya me dice automáticamente que tenemos 30 días desde la fecha del envío del pedido online o desde la fecha de la compra pues para realizar cambios y devoluciones y nos dice por los tipos de devoluciones a las que podríamos acceder también nos da la opción de acceder al apartado de cambios y devoluciones de la página web y finalmente pues nos dice pues si la respuesta que nos ha proporcionado pues nos ha resultado útil o no y esto sería pues el el chatbot digital luego el detalle de los productos pues por ejemplo si le damos aquí a un producto cualquiera pues vemos el detalle vemos que hay dos colores morado y rosa nos indica el precio las tallas que hay la guía de tallas es decir si yo no estoy segura de la talla que me corresponde pues puedo darle aquí meter aquí pues mis medidas y me sacaré automáticamente pues lo que es la talla que me correspondería también aquí abajo tenemos una breve descripción del producto que nos dice pues que es tejido desafinado diseño recto largo disponible en liso estampado cremallera y nos dice pues la composición origen y cuidados y luego hay otras páginas web como por ejemplo el corte inglés y si le damos también a cualquier producto pues vemos que al final bueno aquí no pero en los productos electrónicos normalmente suele venir pues un apartado de comentarios de las personas que han adquirido el producto en donde nos dice pues que la persona que ha adquirido el bien que le ha parecido pues si si el producto venía en buen estado si la batería realmente dura 12 horas que es lo que viene publicitado pues en la descripción de este ordenador por ejemplo y entonces en base pues a las reseñas de las personas pues podemos también nosotros pues decidir si comprar o no el producto aquí le damos aquí a leer opiniones y nos dice pues este le ha puesto cuatro estrellas perdón le ha puesto cuatro estrellas de cinco y dice que la calidad y precio que es muy buena marca competitiva que lo que más le gusta es el poco peso y el precio y que la capacidad pues que debería tener más gigas por ejemplo si yo quiero comprar este ordenador y veo que va a tener poca capacidad pues a lo mejor no me convence comprarlo y eso sería en lo que se refiere pues a las ventajas de la compra de mi internet las desventajas que puede que podemos encontrarnos pues es la falta del contacto con el producto real ya que hay productos que es recomendable verlos directamente pues para comprobar la calidad y ver si se adapta a nuestras necesidades pues por ejemplo si yo voy a comprar un piso pues a lo mejor lo que necesito es visitar presencialmente lo que es la vivienda para ver si realmente lo que se me ofrece a través de la página web de alquiler donde comprar el inmueble es realmente lo que existe en la realidad no vaya a ser que me hayan engañado o que hayan subido fotografías que no se correspondan con el edificio que yo realmente voy a comprar o con un vehículo si yo voy a comprar un coche pues a lo mejor necesito verlo primero antes de decidir si comprarlo o no para poder decidir si realmente me compensa la compra en el vehículo o si tiene algún desperfecto que no se puede apreciar a la primera vista pues a través de las fotografías también la desconfianza que genera pues la compra y la venta en internet en cómo vendrá el paquete si fuimos engañados si llegará en buenas condiciones ya que hay algunas ocasiones en las que vamos a comprar productos en páginas web en las que pues puede que todo sea pues de color de rosa por decirlo así que nos vayan a ofrecer o que nos estén ofreciendo productos por un precio demasiado bueno que nosotros confiemos en ellos y que de repente pues cuando nos llegue el producto realmente lo que hayamos o lo que hemos recibido no se corresponde con lo que hemos pagado nunca sabemos quién es la persona que se encuentra realmente gestionando la página web y si realmente la persona que nos dice que es una empresa legítima pues realmente se encarga de la venta y compra de productos o si si es fiable y si podemos confiar en ellos también el consumo instantáneo de la venta online puede ser considera una desventaja porque hay ocasiones en los que debemos adquirir un producto pues de manera inmediata y nosotros en el momento pues por ejemplo que yo se me haya roto pues algún papel o que necesite pegar algo y tengo que comprar pues pegamento si decido comprarlo online hasta el día siguiente como muy pronto no me va a llegar a mi domicilio entonces en esos casos lo que vamos a hacer con parte general es acudir al establecimiento físico que venga el pegamento para comprarlo y poder usarlo inmediatamente también las devoluciones hay ocasiones en los que el sistema de devoluciones de la compra online que no es muy claro o que pueda resultar abusivo y también el procedimiento del sistema de devoluciones puede resultar complicado ya que algunos negocios pues nos pueden pedir pues mucha documentación o realizar muchos trámites para poder gestionar la devolución de un producto o nos cobran una tasa pues por la devolución del mismo o cualquier otra cosa que pues nos pueda perjudicar o nos pueda hacer pues renegar o huir de lo que es la compra online y también por último pues los costes de envío que hay ocasiones en los que los productos en un comercio online suelen ser pues muy baratos pueden costar un euro o dos pero luego los costes de envío pueden llegar hasta 20 euros entonces en esos casos pues si vemos que lo que me va a costar más en la compra es el coste de envío en vez de lo que es el producto en sí pues si vemos que es de esa manera pues vamos a decidir no comprar en internet y pues acudir a un negocio físico los aspectos que tenemos que tener en cuenta para efectuar una compra segura son los siguientes el principal de ellos es que el ordenador o el medio electrónico que empleemos sea seguro es decir que si vamos a hacer la compra online por el ordenador que tengamos instalado un antivirus potente o un antivirus normal en el ordenador para asegurarnos de que la compra online que vayamos a hacer no nos vaya a introducir ningún tipo de virus si lo vamos a hacer la compra a través de una tablet igual y si lo vamos a hacer a través del móvil lo mismo o si lo vamos a hacer a través del móvil pues que las aplicaciones o las páginas web que vayamos a visitar pues que sean de páginas o de sitios legítimos pues porque a mí me genera confianza pues por el hecho de que si yo quiero comprar pues eso en mango una camiseta pues eso me genera confianza porque sé pues que hay una tienda física la reputación que tiene y sé pues que mediante la compra a través de su aplicación web que no no voy a tener ningún tipo de problema ni se me va a instalar ningún tipo de virus también tenemos que guardar las facturas digitales de todas y cada una de nuestras compras porque si es un producto que hayamos adquirido online y lo queramos devolver pues porque no se ajusta a mis expectativas porque yo pensaba que iba a ser de color verde por decirlo así y me llega azul pues yo tengo que guardar la factura digital pues para poder efectuar esa devolución y que ellos me transmiten o lo que sea o el cambio o la devolución del dinero también tenemos que tener en cuenta que las páginas web a través de las cuales vayamos a hacer la compra online tengan instalados un certificado SSL para la encriptación que esto lo podemos ver pues si la url de la página web comienza por HTTPS o no por ejemplo aquí la página web del corte inglés si vamos arriba a la barra de la dirección vemos que a la izquierda del todo tiene un candado que está cerrado y vemos aquí pues que también la página web consta con HTTPS al inicio si le damos al candado vemos que pone el cortingles.es y que la conexión es segura si le damos a la conexión es segura vemos que aquí nos dice que la información personal ya sea de contraseñas o tarjetas de crédito es privada cuando se envía a ese sitio y si le damos aquí al certificado es válido vemos que el certificado de seguridad de la página web realmente se ha emitido a favor del corte inglés y vemos quién es el órgano que la ha emitido la fecha de emisión y la fecha en la que el certificado dejaría de tener validez porque es importante mirar este certificado digital que tienen las páginas web pues porque hay ocasiones en las que vamos a entrar en cualquier página y va a aparecer pues aquí el candado en gris y va a poner que la página es segura pero luego si vemos el certificado pues por ejemplo perdón si voy a comprar en la página web Quesos León y le dé el certificado y puede que aparezca que el certificado se haya emitido a nombre de Quesos León que es la página web que yo realmente estoy visitando o que se haya emitido a nombre de la página web que ponga electrodomésticos milanesa ¿qué pasa? ¿qué ocurriría en ese supuesto? pues que realmente la página web no es segura ¿por qué? porque el certificado emitido no se corresponde con el nombre de la página web que yo estoy visitando eso significa que esa página web o el dueño de esa página web ha comprado un certificado de otra empresa y lo está usando para su negocio de manera ilegítima y lo ha instalado pues en su página web pues para inducir a error a los consumidores en el hecho de que la compra que están efectuando o que su visita por la página web es segura que no se va a filtrar ningún tipo de dato personal sobre su persona o sobre su compra y cuando realmente no es así por eso es importante que aunque sea una página web que nosotros o que nos diga que es segura o que nosotros confiemos en ella tenemos que mirar el certificado porque como digo hay empresas que se dedican pues a la venta de certificados digitales fraudulentos a negocios que no quieren pues pasar por lo que es el trámite del certificado SSL de seguridad por eso también debemos fijarnos en esto por otro lado también debemos comprobar la fiabilidad del vendedor es decir el nombre de la denominación social número de identificación fiscal la dirección de alguno de sus convenios físicos si tuviera un correo electrónico un nombre de teléfono del contacto y el número con el que está registrado en el registro mercantil donde podemos ver esto en cualquier página web de venta de productos pues lo podemos ver en el aviso legal o en las condiciones de uso aquí en el corte inglés en esta página en las condiciones de uso de la web ya te dice pues tienes el título de la página web el link el nombre el domicilio social formas de ponerse en contacto con la empresa y el tomo en el que se encuentra inscrito en el registro mercantil si por ejemplo fuéramos a otra página web por ejemplo ahí está el aviso legal pues vemos que también pues nos dice los datos de la empresa pero en este caso se llama aviso legal el apartado de la página web donde se encuentran los datos identificativos de la empresa a diferencia de lo que ocurría con la página web del corte inglés que estos datos se encontraban en el apartado de condiciones de uso de la web por eso si la página web tiene instaurado el aviso legal o las condiciones de uso con los datos identificativos de la empresa pues eso ya nos ofrece a nosotros pues un plus de seguridad de que si hay algo que no salga bien en la compra del producto pues que tenga yo datos suficientes pues para poner la reclamación o poder poner mi contacto directamente con la empresa pues para intentar buscar una solución y por último pues hasta los aspectos generales que hay que tener en cuenta para la compra en internet es analizar la oferta seleccionada es decir que si yo quiero comprar una camiseta y yo tengo una página web en la que se venden camisetas por dos euros o quiero comprar mejor una aspiradora que se vende por 10 euros cuando yo sé que ese modelo en concreto en la página web oficial se vende por 100 euros pues hay que hay que sospechar por eso es recomendable comparar siempre los productos que nosotros vayamos a adquirir porque puede darse el caso de que una oferta demasiado buena resulte ser pues un timo o una estafa por eso es importante pues eso visitar diferentes comercios electrónicos hacen comparaciones e inspeccionar pues la oferta que mejor se ajuste a lo que ya estoy buscando y que se ajuste a mi presupuesto otros aspectos que tenemos que tener en cuenta para la compra online son las condiciones de venta del sitio web ¿qué son las condiciones de venta? pues son lo que sería pues el manual o la guía de funcionamiento de venta de productos de la empresa donde se establezcan cuáles son las características de los bienes la identidad del vendedor cuál es el precio total de los productos que te digan pues si el precio de los productos tienen incluidos impuestos o no si tienen incluidos tasas cuál va a ser el procedimiento de pago y envío el proceso de compra también que nos informe del derecho de asistimiento a los consumidores y cuál sería el procedimiento de devolución de los productos de los principios en estas condiciones de venta no pueden exigirse en ningún caso pues o no puede exigirse o no puede completarse no puede concertarse pues el incremento del precio final que nosotros vemos en la página web pues a la entrega del producto es decir que yo hago la compra online pago 10 euros por el producto y cuando me diga la casa el bien adquirido pues me diga la empresa que tengo que pagar 20 euros más eso no se puede hacer tampoco se puede indicar en las condiciones de venta pues que la fecha de entrega se puede alterar a voluntad unilateral del vendedor por condiciones por circunstancias propias suyas o por circunstancias de causa mayor pues por ejemplo que hubiese una huelga de transportistas o una huelga de correos pues si se podría alterar la fecha de entrega ya que no es pues por voluntad propia del vendedor sino que es por una causa ajena a su empresa y tampoco se pueden exigir penalidades para ejercer el derecho al desistimiento ya que este derecho pues es gratuito las condiciones de compra si vamos a ver las condiciones de compra de esta página web pues vemos que tiene objetos y generalidades normas de uso del sitio web aquí el sistema de compra de los productos aquí nos dice que la compra del producto se puede hacer como usuario registrando en la página web o como invitado es decir que yo puedo tener puedo crear una cuenta de usuario en esta página para hacer todas las compras o puedo hacerlo a través del medio de pago de invitado que no hace falta que me cree una cuenta personal y solo tengo que introducir pues mira todos nombres y apellidos dirección postal y la cuenta bancaria para efectuar el pago sin necesidad pues eso de registrarme previamente a la página web también nos dice que los productos seleccionados se van a indicar en una cesta online la dirección de facturación y la dirección del mío también se van a constar en la misma y que tras seleccionar la forma de pago y aceptar las condiciones de compra se tiene que pulsar el icono realizar pedido para finalizar el mismo también nos dice aquí pues en el apartado de precios de los productos que los precios incluyen todos los impuestos aplicables y que los gastos de envío se desglosan en la sección de tu cesta del sitio web también nos indica el mundo del pago de los productos la entrega de los productos que nos dicen pues aquí por ejemplo que la empresa se compromete a tener los productos en el pago más breve posible y en todo caso en el pago de 30 días naturales desde la fecha de realización del pedido y pues el procedimiento de devolución de los productos que tendríamos que seguir nosotros pues en la casa de que pues eso quisiéramos devolver los productos adquiridos también como hemos visto en la página web esta de Bunker Distillery pues hay ocasiones en las que cuando vamos a hacer la compra la compra online pues nos da o nos avisa de que tenemos que confirmar la compra para realmente poder nosotros pues poner los datos de nuestra tarjeta y poder adquirir realmente los productos mediante esta opción de confirmar de la compra se tiene que hacer constar pues la cantidad de los productos adquiridos y sus precios de manera clara y sencilla y también tienen que aparecer otros gastos como el coste de transporte y el usuario pues en este en esta fase del proceso de compra pues todavía podría modificar su cesta añadiendo quitando incluso anulando su pedido como vemos en esta cálcula de pantalla vemos que pone que es lo que tengo yo en la bolsa metido vemos que es una camisa la cantidad que pone que es una el precio el envío a domicilio te dice que es gratis y añade 7 euros a la bolsa que en su total serían metidos con 99 euros y que el envío a la tienda saldría gratis también te dice que los impuestos están incluidos y me da la opción de eliminar el producto que tengo en la bolsa ver la bolsa más en detalle o comenzar el pedido pasando a lo que son los métodos de pago pues aquí tenemos algunos de los métodos de pago más habituales que tenemos pues los generales que serían las tarjetas de crédito o de débito como Visa Mastercard Mastercard perdón también tenemos las transferencias como es Vizom y los monederos digitales como Paypal y Klarna y por último tenemos este ejemplo que tengo aquí de Mango que serían pues los puntos que te pueden ofrecer pues los negocios o los e-commerce pues por efectuar compras por ejemplo Mango tiene habilitado un sistema de puntos de que por cada compra que tú hagas online pues te dan 20 puntos que luego puedes canjear pues en descuentos en tu siguiente compra Visa y Mastercard no tienen ningún misterio como se utiliza no es meter el nombre de la tarjeta monetaria en el apartado de impago y ya hubiese ya estaría finalizada la compra en el Visa nos llegaría un aviso al móvil autorizando el envío del dinero inmediato Paypal y Klarna que son monedores digitales como ya he dicho pues el procedimiento pues también sería similar sería meter pues el número de lo que es el monedero digital que nosotros tengamos concertados la diferencia entre estos dos servicios es que mediante Paypal tú vas metiendo el dinero que tú quieras pues en tu monedero digital pues de tu cuenta bancaria si por ejemplo yo quiero hacer una compra de 60 euros y ahora mismo tengo 0 euros en el monedero digital pues yo entraría a mi cuenta de Paypal haría una transferencia a este monedero digital a través de mi cuenta corriente bancaria de 60 euros y cuando fuera a hacer cualquier pago con este monedero digital pues se quitaría el dinero directamente de la aplicación de Paypal con Klarna ¿qué pasa? que yo puedo crear mi cuenta de monedero digital en Klarna vinculo mi tarjeta de crédito a esta a esta aplicación pero los pagos que yo vaya a hacer con Klarna en vez de hacerse con el dinero que ya tengo pues en mi tarjeta en mi cuenta bancaria pues lo que hago es utilizar dinero de Klarna es decir que pido como un crédito o un préstamo a esta entidad para que me lo vaya financiando el pago la compra que haya hecho y pues una vez hecha la compra con Klarna como digo que se hace con dinero de Klarna con dinero nuestro pues yo lo que tendría que hacer sería devolver ese microcrédito pues a pequeña pues ayuda económica que he recibido pues al haber hecho la compra a través de esta aplicación ¿podemos hacer compras a través de cualquier página web o cualquier de negocio electrónico? sí pero podemos arriesgarnos a que de aquellas páginas de las que nosotros compremos no sean seguras y nos puedan robar información por ello ¿qué ocurre? hay algunas páginas web o hay algunas entidades pues que han creado sellos de confianza online para ofrecer un plus de seguridad o de confianza a los consumidores pues en el hecho de tal manera de que si yo veo que cualquier página web tiene el seño de confianza online o el día en or pues a mí me dé la seguridad de que ese negocio ese negocio online pues ha pasado a una auditoría realizada por una empresa externa y que pues esa empresa externa pues ha decidido que el negocio que la página web es segura y que yo puedo realizar compras online sin ningún tipo de problema vamos a ver ahora pues un breve un breve vídeo de lo que tiene de seguridad de la internauta donde nos explica pues un poco qué son los sellos de confianza y los beneficios pues que da a las empresas el hecho de tener pues este sello instaurado en su página web decidme si podéis oír el vídeo o no le he dado a compartir audio y a compartir imagen pero no sé si realmente lo oí así que decidme decirme algo como usuarios a la hora de comprar algún producto o servicio online tenemos que ingresar algunos datos en la página web para formalizar la compra como nuestro nombre dirección y datos bancarios por ello siempre es recomendable comprar en sitios que nos generen confianza existen varios elementos que nos sirven para identificar webs fiables como el uso de HTTPS y un certificado digital con el que asegurar que nuestras comunicaciones e intercambios de información van a estar cifrados que la web muestra información sobre quién es la empresa términos y condiciones del servicio las políticas de devolución etcétera y mientras que marcas o plataformas muy conocidas ya nos aportan confianza suficiente a los usuarios en comercios o marcas menos conocidas es recomendable aportar una garantía extra para dotar de mayor fiabilidad al sitio web aquí es donde entran en juego los sellos de confianza online son acreditaciones que tienen como objetivo demostrar al usuario que se trata de un negocio legítimo preocupado por la seguridad del consumidor si un sitio web tiene un sello de confianza implica que la compañía existe es decir que la información de la empresa es real y fiable acredita el uso de buenas prácticas relacionadas con el comercio electrónico la atención al cliente información de contacto sección de reseñas y calificaciones variedad de métodos de pago seguros disponibles etcétera se preocupa por la seguridad y privacidad de los usuarios protegiendo los intercambios de información con la web la identidad de los consumidores y sus datos personales podemos encontrar sellos vinculados al comercio electrónico como AENOR o confianza online que acreditan que se cumplen con el cumplimiento legal en materia de privacidad y protección de los consumidores por ejemplo servicio cloud como McAfee Secure que realizan análisis de seguridad periódicos para comprobar que cumplen con la normativa vigente y servicios y aplicaciones web como Norton Secure o Comodo Secure que certifican la autenticidad de la web y la seguridad en las transacciones además existen otros tipos de certificados vinculados al tratamiento de datos cumplimiento legal o relacionados con la seguridad de colectivos específicos por norma general encontrarás estos sellos en la parte inferior de la tienda online en forma de logo y junto a otras cláusulas como el aviso legal la política de cookies y los términos y condiciones si hacemos clic en ellos podremos obtener más información sobre la empresa acreditadora y la fecha de validación y expiración es muy útil si queremos asegurarnos de la validez de este ya que muchas tiendas fraudulentas suelen utilizar sellos falsos con los que tratar de ganarse la confianza de los consumidores que se convertirán en víctimas de algún fraude la próxima vez que vayas a realizar una compra online revisa si el sitio web dispone de un sello de confianza y si tienes dudas visita la página de la OSI canal especializado en ciudadanos de INCIBE donde encontrarás una gran variedad de recursos con los que informarte sobre compras online recuerda que también puedes llamar al 017 la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE ¿tienes dudas? ¿conocías para...? Vale, pues como hemos visto en este vídeo pues hemos visto los tipos de sellos de confianza o certificados de negocio seguro online que existen y pues que tenemos que comprobar en cualquier caso si vemos cualquiera de estos sellos en la página web si realmente se trata de un sello verídico o no porque igual que con el certificado SSL que os he dicho que hay empresas que se dedican a venderlos fraudulentamente y a empresas que los compran también para instalarlos en sus páginas web pues también tenemos que hacer lo mismo con estos sellos de confianza un ejemplo de una empresa que tenga sello de confianza otra vez en el corte inglés esta empresa lo tiene que como bien nos dijo el vídeo suele estar aquí en la parte de abajo y aquí vemos que pone confianza online si le damos pues vemos aquí todos los sitios web que tienen certificado el sello de confianza online y si le damos aquí pues nos lleva directamente a la página web de confianza online como dije antes para obtener cualquiera de estos sellos hay que pasar una auditoría muy restrictiva muy rígida es decir que si cumples todos los requisitos que te dicen estas entidades te dan el sello y te lo certifican y si no los cumples no te lo dan y también otra cosa que hay que tener en cuenta con estos sellos estas solicitudes es que pues para por ejemplo si nosotros tenemos un comercio online que pues para solicitar los sellos para pasar las auditorías pues hay que hay que pagar el precio depende de la facturación que tenga la empresa y si vemos aquí el sello de confianza online hay diferentes tramos te pone pues si la facturación es inferior a 600.000 euros la cuota no al general es de 345 euros por una página web y si tuviésemos una página web adicional por la que quisiéramos pasar la auditoría pues nos cobrarían 80 euros y nombre de reclamaciones por año natural es decir si por ejemplo un consumidor hubiese puesto una reclamación contra mi negocio online pues como si tengo el sello de confianza online pues sería esta entidad que se encargaría pues de gestionar las reclamaciones y en concreto pues como máximo 15 reclamaciones por año natural y otro sello que tenemos aquí vamos a ver el de trastesos bueno vemos este primero que salió el de trans profile que es igual una auditoría pagas el precio y si pasas la auditoría te dan el sello y tú lo pones en tu página web la diferencia que hay con este de confianza online es que a través de la página web de trans profile ya puedes pegar tú aquí la URL del negocio online del comercio y aquí ya te ya te comprueba la fiabilidad del comercio electrónico por ejemplo vamos a ver el de decathlon vamos a copiar esto lo pegamos aquí pues vemos aquí que decathlon españa se ha registrado aquí en el global site safety y que tiene una valoración de 5 de 5 puntos supongo por 4.112 clientes nos dice cuál es la identidad de la empresa y que la tienda online ha sido escaneada en busca de módulos y que la navegación es segura y si vemos aquí pues que no tienen compromiso con la causa que no se ha encontrado mediación de disputas y que no se ha encontrado certificación legal es decir pues que decathlon no tiene ningún sello de de compra o de confianza segura lo mismo creo que podríamos hacer ya con el otro que iba a buscar con el otro sello aquí podríamos darle aquí a buscador de tiendas y lo mismo podríamos poner aquí la url o podríamos poner pues el negocio o la categoría de compras que nosotros quisiéramos hacer y nos gustaría pues en todas las empresas online que son seguras pues para efectuar cualquier tipo de compra por ejemplo de libros le damos y mira nos sale pues la primera María Lunarillos y nos dice que tiene pues 4,92 estrellas de 5 que es una tienda online que tiene un sello de calidad válido con protección al comprador y tenemos aquí pues también la opción de que nos muestre sobre las tiendas con sello de calidad y protección al comprador y pues vemos aquí pues todos los negocios de libros online que son seguros y sobre los que nosotros podíamos hacer cualquier tipo de compra pues eso sería en lo que respecta a los sellos a los sellos de navegación respecto a los derechos del consumidor cuáles son estos derechos pues el principal de ellos y el primordial es a recibir el producto este producto como se tiene que antecibir pues en buenas condiciones en las mismas características que a mí me salían en la página web para adquirir el producto y dentro del plazo que se me indicó pues a la formalización de la compra es decir que si yo he comprado una mesa verde me tiene que llegar una mesa verde y se me ha dicho que tiene que llegar en 15 días o me llega en 15 días o me llega en menos pero no me puede llegar en 30 a no ser que haya habido pues algún imprevisto por fuerza mayor ya sea como dije antes pues alguna huelga de transportistas o mal tiempo o por escasez de stock que en esos casos si el vendedor ve que el producto no va a llegar dentro del plazo inicialmente indicado pues se tendría que poner en contacto con el consumidor y decirle oye mira la mesa que me compraste al final no te la voy a poder remitir en 15 días voy a tardar 20 ¿te parece bien? si no te parece bien te puedo devolver el dinero ponemos ir a nuestra relación de compra y venta de bienes y ya está en todo caso antes de recibir el producto el consumidor tiene un plazo de 14 días naturales para desistir en la compra sin coste y sin tener que dar una explicación es decir si por ejemplo nosotros hoy día 13 de julio hacemos una compra yo pues en los 14 días naturales siguientes pues podría decidir comunicarme con el vendedor decirle oye ya no me interesa este producto quiero que me devuelves el dinero quiero ejercitar mi derecho a desistir y punto el vendedor no podría decirnos que no nos va a devolver el dinero que nos va a enviar el producto igual y o que nos va a cobrar cualquier gasto de gestión por gestionar pues la no entrega de bien sino que es gratuito no tenemos que dar ningún tipo de explicación y sin ningún tipo de coste también los consumidores tienen derecho a tener un periodo de garantía y al servicio post venta esto que quiere decir pues significa que el vendedor está obligado a responder ante cualquier no conformidad con el producto centro consumidor de manera indefinida se puede o sea la responsabilidad del vendedor de responder a cualquier no conformidad con el producto se tiene que manifestar dentro de los tres primeros años de la adquisición del bien es decir que hay una garantía mínima de tres años sobre las cuales sobre la cual el vendedor tiene la obligación de responder de cualquier desperfecto que se haya producido en el producto no pudiendo reducirse este plazo de garantía en ningún caso ya que viene regulado por ley pero sí que se puede ampliar pues por pacto entre las partes pero en todo caso este plazo de garantía si se quiere ampliar por encima del mínimo legal tiene que hacerse con carácter previo a la formalización de la compra del producto y en todo caso esta garantía mínima de tres años se aplica los productos adquiridos a partir del 1 de enero del 22 es decir que si es un producto que se adquirió el 31 de diciembre del 21 el periodo mínimo de garantía de cualquier producto son de dos años que es lo que venían en la regulación anterior en caso de productos de segunda mano la garantía mínima establecida legalmente es de un año para responder el vendedor de cualquier disconformidad con los productos pudiendo ampliarse también de mutuo acuerdo entre las partes de este periodo de garantía en todo caso las no conformidades manifestadas en los primeros seis meses desde la fecha de la entrega de los bienes o productos se entiende que ya existían en el momento de la entrega de los bienes y a partir del sexto mes corresponde al comprador demostrar que esos productos ya existían pues en el momento de la entrega de los bienes o que esos productos se han roto o que tienen cualquier desprecedo que se haya generado como consecuencia del uso normal de los productos o bienes adquiridos también los consumidores tienen derecho a la reparación y sustitución de los bienes durante los seis meses posteriores a la entrega el vendedor tiene que responder de la reparación o sustitución a elección del consumidor sin embargo no puede exigirse la sustitución de aquellos productos que no puedan ser reemplazados como por ejemplo pues un cuadro de arte original o los productos de segunda mano pues porque el vendedor no tiene dos unidades del mismo producto solo pues si tiene una lavadora que estaba vendiendo por Wallapop como producto de segunda mano pues el comprador no le puede decir que se lo sustituya pues porque no tiene más stock por decirlo así para ofrecer al comprador en el caso de que la reparación o la sustitución resulte imposible por parte del vendedor por cualquier motivo se podrá acordar de mucho acuerdo entre las partes o la rebaja en el precio original o la anulación del contrato es decir que me pueda ofrecer el vendedor en el caso de que no me pueda reparar el bien o no lo pueda sustituir pues hacerme un descuento o tengo un primer dinero que yo haya pagado en su momento y por último que otro el último derecho que tendría reconocido a los consumidores pues sería el derecho pues a formular reclamaciones en el caso de que queramos formular una reclamación ante un negocio ya sea físico o online porque hayamos adquirido un producto que nos ha gustado nuestras expectativas porque no nos haya estimado pues tendríamos que indicar en nuestra reclamación el número de la factura y la fecha que se efectuó la compra nombre y dirección de la empresa el producto que hemos adquirido y el precio por el cual lo hemos adquirido el motivo de la reclamación tendríamos que presentar también copias de los documentos relacionados con la factura en el caso de que queramos solicitar el cambio del producto tendríamos que indicar perdón en nuestra reclamación tendríamos que indicar si lo que queremos es que nos cambien el producto que lo reparen o que se devuelva el dinero que se va a afinar el contrato entre las partes y la fecha máxima en la que tenemos previsto o en la que queremos que nos respondan porque si nosotros les decimos que por ejemplo queremos que nos den una respuesta a nuestra reclamación en el plazo máximo de 20 días si en ese plazo no nos han respondido pues ya podríamos acudir a otras vías pues para solicitar o para ejercitar nuestros derechos ya sea ante los tribunales o como tenemos aquí ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor bueno, yo tengo aquí el enlace de la OMIC del Ayuntamiento de León pero también Valencia y cualquier otro ayuntamiento tiene en sus oficinas municipales de Información al Consumidor tanto de manera online como presencial en los ayuntamientos y lo que tendríamos que presentar en estas oficinas si quisiéramos la reclamación ante ellas directamente pues porque no nos hubiesen atendido nuestros derechos en los negocios pues sería pues la misma que tenemos aquí pues el número de identificación de factura nombre de la empresa el producto el derecho que queremos ejercitar y sería la OMIC la encargada pues de ponerse en contacto con el negocio contra el que dirigimos la reclamación y de gestionar pues todo el procedimiento en todo el procedimiento de de reclamación ya sea mediante arbitraje mediación y de pues ejercitar o pues sí, ejercitar adecuadamente pues nuestro derecho a la reclamación ¿Dónde podemos comprar en internet? pues en sitios muy variopintosos podemos comprar pues en tiendas de ropa que tengan también sedes físicas como Zara, Mango también como Decathlon en páginas web que se dedican a la compra y venta de productos de segunda mano como Wallapop, Vinted o Amazon y también pues podemos comprar productos de alimentación online como en las páginas web de Carrefour de Freud, de Mercadona y de muchos otros ya vimos antes como sería como podríamos seleccionar productos para comprar en Mango o en el corte inglés y el medio de pago pues como sería pues a través de los medios que vimos en un primer momento si por ejemplo el mango vamos a ver otra vez aquí en la página web que estábamos al principio si le damos aquí a productos le doy a comprar por ejemplo esto tenemos aquí pues la pesta si quisiéramos a ir comprando le daríamos aquí a continuar comprando y si no pues a finalizar pedido y aquí vemos como no estamos registrados con el nombre y usuario que nos daba la opción por esta página web vemos que estamos dentro pues como como invitado entonces aquí tendríamos que poner nuestros datos del mío pondríamos un correo un nombre apellidos teléfonos y demás aquí vemos las formas de pago vemos que nos da la opción de visa o mastercard también tenemos paypal o transferencia bancaria si yo quisiera darle un correo vamos a darle para ver en paypal y ponemos aquí correo le damos aquí a frente a las condiciones confirmar pedido y vemos aquí que como le hemos dado a pagar con paypal tendríamos pues aquí que poner nuestro correo electrónico número de móvil con el que nos hubiésemos registrado en paypal le daríamos a siguiente se abriría nuestra cuenta de paypal veríamos el saldo que tendríamos dentro de ese monedro electrónico confirmaríamos la compra y ya estaría hecho y si quisiéramos pagar con tarjeta de delito de crédito pues sería lo mismo tendríamos que darle aquí confirmar y aquí como pusimos que vamos a pagar con tarjeta sería poner el número de tarjeta caducidad y el código seguro de verificación le daríamos a pagar y ya estaría hecha la lo que es la compra y así sería pues tanto en este negocio como cualquier otro otro comercio online y por mí pues ya ya estaría visto esta talla no sé si tenéis cualquier duda o consulta que me queráis hacer ahora de lo que hayamos visto así sobre alguno de los aspectos que hemos estado viendo que queréis ver en algo más de profundidad yo quería preguntar una cosa pero a lo mejor es más sobre el tema de subvenciones y agentes digitalizadores cuando te dan una subvención la subvención es para cualquiera de las distintas cosas que expuso usted al principio bien sea para hacer página web bien sea para mantenimiento bien sea para bueno etcétera la subvención es única y tú la dedicas a lo que quieres o puedes pedir subvención para hacer página web para mantenimiento para me ha entendido sí mira como vimos aquí al principio las ayudas se dividen en segmentos en función del número de empleados tú si solicitas por ejemplo tienes una empresa de terceros empleados y solicitas en modo digital te van a dar como máximo dos euros y luego esos dos o sea dos euros perdón dos mil dos mil euros y esos dos mil euros los puedes distribuir tú en todas estas en todas estas actuaciones como tú quieras por ejemplo en sitio web te puedes gastar cien euros en servicios y herramientas de oficina virtual te puedes gastar en trescientos euros vale vale conmigo se puso en contacto hace ya diría por lo menos dos meses una agencia que me dijo que era que eran agentes digitalizadores que ellos se encargaban de pedir la subvención y luego era para facturas digitalizadas que me harían un programa para facturación que va a ser obligatorio a partir del dos mil veinticuatro creo bueno sí no he vuelto a saber de ellos después de dos meses y pico pero como puedo saber yo si me han concedido la subvención les llega la confirmación a ellos me llega a mí y cuánto tiempo suelen tardar en confirmarlo mira vamos a verlo ahora aquí sobre la marcha del kit digital vale en con carácter general cuando tú vas a pedir la el bono digital como empresa tienes que meter tus datos de tu empresa y te van avisando a la dirección de correo que hayas indicado tú en la solicitud no no hay lo que es un listado público aquí del kit digital que te diga pues las personas o los negocios a los que se les haya concedido sí vale que yo no tengo por qué saberlo porque si ellos han puesto su dirección les llega a ellos la confirmación de si se me ha hecho o no sí la otra pregunta sí yo o sea imaginemos que yo hago una página digital ahora eh antes de saber si me conceden eh la subvención del kit digital o no desde cuando entran para que yo pueda eh meter por ejemplo hacer la página en la subvención del kit digital o o no tiene que ser hecho a posteriori de que me concedan la subvención o sirve haberla hecho dos meses antes de que me den la respuesta no tienes que pedir primero la subvención te lo tienen que conceder y luego tú te tienes que poner en contacto con un agente digitalizador que esté aquí inscrito en el catálogo para que te haga la 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 actividad que tú quieras no puedes hacer pues por ejemplo ahora una página web luego solicitar la subvención y meterlo vale de acuerdo vale muchas gracias nada nada Lourdes eh a ver muebles lantada es es un depósito de gasolina pregunta si podía explicar algo del bizón para comercios a ver la gasolina no es el problema el problema son los que hacen a ver en este momento es una posible forma bueno ahora aquí si vamos a la página web de bizón ya nos ofrece pues la opción de solicitar bizón para empresas eh dice que es para cualquier tipo de tamaño de la empresa si le damos aquí a integrar bizón vemos que nos dice pues el procedimiento que tenemos que seguir que es contactar con el banco que nosotros tengamos para conocer las condiciones comerciales y contratar el servicio luego integrar bizón en la pasarela de pago que nos da aquí pues un poco de una explicación de cómo podremos incorporar bizón a la página web y cómo colocar el botón bizón en lo que es en el negocio online aquí los bancos que nos dicen que están habilitados para para gestionar cobros y pagos con bizón pues tenemos CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Cuchabank, Caja Rural y otros cuantos aquí en el apartado de preguntas frecuentes del bizón nos dice que si somos autónomos que si podemos utilizar bizón y que en todo caso pues que tenemos que hablar con el banco que nosotros tengamos para efectuar la contratación porque es un envío diferente, es un servicio diferente al envío de dinero de particulares y que bizón pues actuaría como un intermediario entre los pagos yo no te puedo efectuar, o sea no te puedo dar más ayuda que esta porque es así el proceso, el proceso que si primero hablas con el banco que te ofrezca pues el precio más adecuado para lo que es tu negocio ellos te explicarían también cómo efectuar la integración de bizón en tu comercio electrónico y finalmente pues la introducción del botón en la página web Hola, ¿puedo preguntar otra cosa o hay alguien? Sí, sí, dime Lourdes ¿Qué ventajas tiene integrar digamos el bizón en la empresa? Yo por ejemplo tengo en algunos casos gente que hace prepagos o para reservas mete 20 euros y me los manda evidentemente a mi móvil pero no lo tengo puesto en la página web de la empresa ¿Qué ventajas tengo yo metiendo el bizón en la página web de la empresa? Sí Me refiero, independientemente de que bueno pues a lo mejor para más clientes eso podría ser interesante pero ¿otras cosas? Sí, una de las ventajas del bizón es que no tienen por qué los clientes ni tú tenéis que pagar ni impuestos ni nada por el dinero que recibáis a través de las transferencias que hagáis con bizón por ejemplo si tenéis un datafono vosotros en tu negocio, en tu sede física pues si tienes un datafono tienes que pagar x euros por cada transferencia que se te haga o por cada compra y venta que se haga a través del datafono y en bizón eso no existe también otra de las ventajas es que hay gente pues que tarjetas de crédito o tarjetas de débito o los monederos virtuales no utilizan o porque no saben o porque no quieren y prefieren utilizar bizón pues porque les ofrece algo más de seguridad entonces eso es otra otra de las ventajas que podría obtener pero me refiero de usar bizón si las ventajas esas están claras me refiero de tener el bizón como particular a tener el bizón como empresa pues que todos los pagos que sean a través de bizón como empresa si hay cualquier problema con el pago o con la recepción del dinero quien se encarga de gestionar las reclamaciones sería sería bizón no tendrías que gestionar tú nada directamente gracias nada y otra pregunta si tenéis y si no recordaros pues eso que tenéis ya en el chat en enlace a la encuesta y que si rellenáis la encuesta pues que emitiremos a nombre de la empresa el diploma de asistencia esta jornada y que si queréis que el diploma se emita pues a nombre de la persona física que ha acudido a esta jornada pues que os lo haremos llegar también si así nos lo solicitáis o sea que podéis emitirlo a nombre de los dos de la empresa y de la persona física si en principio lo vamos a emitir solo a nombre de la empresa por correo electrónico pero si queréis que se haga pues una a vuestro nombre personal cuando llegue ese correo pues respondéis al mismo y decís oye yo también quiero que lo hagáis a mi nombre y os lo hacemos en ese momento pero no podemos ahora mismo hacer el diploma a nombre de la persona en concreto Bueno pues si no tenéis ninguna otra duda os dejo aquí al final pues pues formas de contactar pues a las oficinas de Acelera PYME Valencia que ya es a través de este correo electrónico que tenemos para la oficina virtual o a través de lo que es pues la página web de Acelera PYME Valencia Rural por último deciros que la semana que viene el jueves a las ocho y media vamos a tener también otro taller online que es de facturación electrónica y contratación pública que os podéis escribir si os interesa y si no pues nada más me despido rellenar eso de la encuesta de satisfacción que se os ha vuelto enviado ahora mismo por el chat y nada muchas gracias No sé si es problema mío personal pero de los enlaces que habéis mandado ponen no funciona puede que sea un problema mío personal o algo momentáneo pero bueno lo volveré a intentar Vale lo revisamos nosotros también Lourdes y si eso cualquier cosa te decimos y si tienes cualquier duda de cómo escribirte puedes llamar o al número de teléfono de la oficina virtual o escribir al correo electrónico Pues nada, muchas gracias por asistir al taller de hoy a esta jornada, espero que os haya resultado de utilidad y que tengáis un buen día Hasta luego ¡Gracias por ver el video!